Un arma elegante para un combate civilizado Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos un sable de luz de Star Wars Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte los próximos proyectos Para hacerlo utilizaremos un palo de madera como el de una escoba de al menos 1 metro de largo y 2 centímetros de diámetro La hoja de luz ocupará 90 centímetros de este y el componente principal será una tira de led del color que queramos Yo escogí una de color azul Tomaremos la tira y la enrollaremos a lo largo de todo el palo procurando que cada vuelta esté lo suficientemente junta de la otra Utilice dos tiras de 2 metros para envolverlo Tú eliges si quieres utilizar más o menos para enrollarlo completamente La tira suele tener un adhesivo en la parte trasera pero es mejor utilizar algo de cinta adhesiva para asegurarla Al energizar la tira observamos que brilla con mucha intensidad pero la hoja no está terminada Ahora envolveremos la tira y el palo con espuma o plástico para envolver paquetes Cortaremos una tira muy larga de unos 10 o 15 centímetros de ancho y la enrollaremos en toda la hoja Lo que hará será distribuir a los de los leds haciendo que brille aún más en oscuridad Envolveremos la hoja en dos capas de esta espuma procurando que quede lo suficientemente apretado Podemos ver que la hoja brilla aún más incluso con la luz encendida Afuera de la espuma podemos envolver los cables de la tira con un poco de cinta de aislar Para cerrar la hoja utilizaremos láminas de acetato o de plástico delgado Tomaremos una hoja y la enrollaremos sobre la espuma haciendo un tubo Pero antes hay que preparar las hojas Lo que haremos será tomar una lija y lijar completamente una de las caras de la hoja de acetato Esto difuminará la luz en el interior de la hoja Por fuera la lámina debe seguir lisa y reluciente Ahora tomaremos una hoja de acetato y la enrollaremos sobre la espuma haciendo un tubo Procurando que el lado lijado quede hacia adentro y el lado liso quede hacia afuera Fijaremos cada lámina con un poco de cinta adhesiva La hoja de la espada está completamente cubierta de acetato Pero este no se termina de unir el espuma Para que el acetato saliera y tenga una mejor forma Podemos calentarlo completamente Si no tienes una pistola de calor Puedes improvisar una pequeña fogata con una nata de aluminio y un poco de acerrín Limpiaremos el hollín que queda sobre la hoja y terminaremos de pegar esta con un poco de cinta adhesiva Energizamos la tira de led para encenderla y podemos observar el efecto que tiene en la hoja ahora Esta parte está terminada, pero ahora falta hacer la empuñadura del sable Para hacerla, utilizaremos un céspol para lavamanos Es un tubo de desagüe completo de dos piezas Una interior y una exterior La interior la colocaremos en el palo y será mucho más sencillo ensamblar toda la empuñadura a partir de ella Al ser más delgada, se puede colocar muy fácilmente sobre el palo Y por fuera, solamente hay que enroscar la parte exterior Para hacer la empuñadura, además del céspol podemos utilizar distintos tubos de diferentes diámetros que embonen entre sí Echa a volar tu imaginación y decora tu sable como tú quieras Yo he utilizado principalmente tubos de PVC de una pulgada y media Es recomendable ya que pueden embonar con mucha facilidad Lo ideal es que la empuñadura tenga al menos 30 centímetros de largo Puedes pegarlos con silicón o pegamento para PVC Yo opté por hacerle orificios para colocar tornillos Y a la parte de enmedio, le haré un pequeño corte con forma de rectángulo para poder colocar el interruptor Puedes cortar PVC con un cúter caliente o con un pirógrafo Yo pinté los tubos con pintura en aerosol color plateado Si no quieres ensuciarte las manos, te recomiendo que tomes un alambre y los dobles de la siguiente manera Luego lo introduzcas en el interior del tubo y así lo sujetará por dentro Volviendo a la hoja, le colgaremos un par de piezas de foamy en la parte donde irá la pieza interior del céspol Este lo pinté previamente y le hice dos pares de agujeros para sujetarlo con tornillos El foamy funcionará como un pequeño relleno y debe estar muy bien apretado para que el céspol se introduzca correctamente Y también debe cubrir los cables del tira de led El material es muy suave y puede hacer unos pequeños agujeros con un exacto para poder introducir los tornillos Hay que tener cuidado de no dañar los cables o la tira en el proceso Ahora podemos ensamblar el resto de la empuñadura sin ningún problema La pieza exterior del céspol se enrosca con total facilidad Antes de introducir las demás piezas, colocaremos el interruptor en su posición Cabe señalar que hay tiras de led que solamente necesitan conectarse a una batería Pues se controlan a través de una aplicación o por control remoto Para mi sable puede conseguir un pequeño tubo de cobre Y si bien puede hacerlo completamente de PVC, también puede hacer una empuñadura de metal Solo que elementos como este deben unirse con tornillos en vez de solamente pegarse con pegamento Recomiendo que dejes los cables lo suficientemente largos para poder hacer las conexiones sin ningún problema El circuito eléctrico es realmente sencillo Vas a tomar una terminal de la tira de led hacia la batería Y la otra terminal hacia el interruptor y luego hacia la batería También te recomiendo que este es un diferente color en cada cable Para poder reconocerlo y conectarlo sin ninguna dificultad Podemos comprobar que el interruptor funciona correctamente y puede encender y apagar la tira de led en el interior Después de soldar las conexiones, las cubrí con thermofit Aunque también puedes utilizar cinta de aislar De todas maneras, recomiendo juntar todos los cables en uno solo Es muy importante colocar al sable una tapa que se pueda quitar y poner para poder acceder a la batería Yo utilicé un cople y una tapa de PVC de una pulgada y media El cople lo pegué a la parte inferior del sable, pero la tapa aún puede salirse Así que le haré un par de orificios para colocar tornillos de seguridad Finalmente, solamente queda conectar la batería e introducirla en la empuñadura Ponemos la tapa y le colocamos sus tornillos de seguridad Luego de esto, el sable de luz está terminado No te cross累é No te regreso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.